Como no aquí estamos viendo, ahí tira un penal Messi, se lo taparon a Messi, le acaban de tapar el penalti a Messi. Está jugando Argentina versus Polonia, le acaban de tapar el penalti a Lionel Messi. Aquí nos encontramos viendo los partidos simultáneamente entre México y Nigeria y se está viendo el de Argentina versus Polonia. Acaba de fallar Messi un penal, se lo acaba de atajar el portero de Polonia a Messi, del equipo argentino. Aquí nos encontramos viendo los juegos, los partidos, mi gente. Aquí del Mundial de Qatar 2022. Aquí se encuentra la gente disfrutando, disfrutando del Mundial. Saluditos cordiales de transportes a Viña Denver, Colorado, Juan Laviña y los amigos, mi hijo Fernando. Saluditos para todos ustedes. Así es, mi gente. Saluditos cordiales a todos ustedes. Aquí nos encontramos, disfrutando del partido entre México y Nigeria. Y a la vez, simultáneamente, estamos viendo el partido de Argentina versus Polonia. Hay un saludo íntico realmente. Y ojalá estén disfrutando este Mundial de Qatar 2022. Saluditos. Estamos mirando que la selección de México está presionando. Tiene al equipo de Nigeria, lo tiene atrás. Se ha salvado ya en algunos tiros la selección de Nigeria. Está jugando ahorita muy bien México. Ahora sí, está jugando a la ofensiva. Ya que el Tata Martino hizo algunas modificaciones. Con esta alineación de ahora de México contra versus Nigeria. Y un saludito, mi gente. Saludos cordiales de transporte a Viña Denver, Colorado, Juan Laviña. Y los saluda a Nico Fernando. Aquí estamos disfrutando de este Mundial de Qatar 2022. Saluditos para todos ustedes. Que disfruten este Mundial de Qatar 2022. Bendiciones. Aquí nos encontramos en el primer tiempo. Ya va a finalizar el primer tiempo. No hay nada. Gracias por ver el video.